A la redacción de Enlaces Noticias, un ciudadano ha hecho llegar estas imágenes de decenas de buses con ciudadanos de Venezuela detenidos por las autoridades de policía, evitando su masiva llegada al interior del país, siendo uno de los destinos de este distrito. El rumbo que cubren es Bucaramanga-Barranca Bermeja. Estamos aquí por la carretera que comunica a Bucaramanga con Barranca Bermeja a la altura de Hidro Sogamoso, donde podemos ver en estos momentos la cantidad de buses provenientes de Venezuela con inmigrantes en esta situación en la que está el país, en esta situación de pandemia, COVID, y vemos que en la frontera se escapó de las manos al gobierno nacional ese control. Asegura el denunciante que el gobierno colombiano se le ha salido de las manos la diáspora venezolana y aumenta la preocupación de esta masiva presencia de inmigrantes en tiempos de pandemia. Entonces estamos acá haciendo control en las carreteras del departamento de manera interna, podemos ver la cantidad, buses, cantidad, más de 30, 40 buses llenos de venezolanos para Medellín, para Santander, para Antioquia, para cualquier lugar. Se supo que la intención de estos ciudadanos era llegar en principio a Ecuador, lugar donde no fueron admitidos.